Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie Marvel's Inhumans temporada 1, la cual me pareció que ha sido la peor serie del universo cinematográfico de Marvel hasta ahora. La historia trata sobre la familia del rey Black Bolt, quien vive en la luna, y tiene un hermano que le traiciona y fuerza su exilio junto al resto de la familia en Hawái, donde son perseguidos por las fuerzas del hermano tradicionero, mientras buscan la forma de solucionar el problema que tienen ahora. A mí lo que me gustó de esta única temporada de la serie fue que la locación de Hawái es bastante hermosa por la gran vegetación que existe ahí. También me gustó Maximus, quien es el hermano traidor, porque es el mejor personaje de esta temporada de lejos. Por último, también me gustó el final de la temporada, ya que le da un buen final a Maximus. A mí lo que no me gustó de esta temporada fue el poco presupuesto que hay en ella, ya que daña de gran forma a toda la temporada, provocando que se den unas elecciones difíciles de digerir, como por ejemplo, cortarle el pelo a una inhumana, de modo que ella no tenga que gastar más plata para modarlo de forma ligeramente convincente. Tampoco me gustó las sesiones de acción, ya que son bastante flojas y malas. Por último, tampoco me gustó que hay ciertas acciones de los personajes que no tienen sentido, lo que empeora aún más la poca calidad que tiene la temporada. Por esas razones, yo le pongo en nota a esta temporada un 1.5 de 5 estrellas, ya que si bien tiene varias fallas, por lo menos aún tiene uno que otro aspecto que hace que se convierta en una serie más tolerable de ver, o que como mucho, tú puedas terminar de ver sus ocho episodios. Yo se las recomiendo a las personas que les gusten las series de bajo presupuesto, y las series de acción, ciencia ficción y de superhéroes. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál serie de Marvel es la que más les ha disgustado hasta ahora. Por último, denle me gusta a mi reseña, compártanla en las redes sociales, y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.